Bueno, señoras y señores, de inmediato entramos en este interesante segmento y para ello tenemos aquí unas figuras invitadas que quiero presentárselas de inmediato, Kim Birleth Castillo, un aplauso para ella Bienvenida, también nos acompaña Gerald Ogando También mi hermana, Chamilet, Chamilet Valdés Por supuesto, la presencia de Mariachi Buda Un paréntesis Le toca el turno mañana a la provincia de Peravia, Baní Que se ha convertido en mi segunda casa Mañana celebramos mi cumpleaños por todo lo alto en la prestigiosa del sur Habrá muchas sorpresas Bueno, también tenemos el privilegio de compartir con la bella, encantadora y talentosa Jessica Pereira Contenta, contenta, vamos que este segmento es mi favorito Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato Ustedes que han tenido vivencia, que conocen el comportamiento del hombre y la mujer Yo he escuchado Vamos a ver Debe haber una privacidad cuando se habla de pareja Cada quien puede tener su mundo aparte La mujer que me revisa mi celular se va de mi casa Vamos a escuchar a la señorita Castillo Yo creo que sí, que es importante que en la pareja haya muy buena comunicación Pero que cada uno tenga su individualidad, tenga su momento A mí me encanta salir y tal vez no explicarle todo a mi esposo Pero siempre y cuando hay una buena comunicación Ella no explica todo Porque tú eres la que exige tu espacio Yo creo que es importante que cada ser humano sea primero feliz él Para entonces poder brindar felicidad Y sobre todo si están conviviendo o están casados como es mi caso Debe haber privacidad en la pareja Sí, sobre todo el espacio La mujer tiene que respetar que el hombre vaya a la discoteca Vaya a los cabarets No, espera Vaya a los clubes triple Así mismo el hombre debe respetar La mujer vaya a la misa Donde la abuela Respetalo al espacio No, así no fue que yo lo pienso Mira, muchacho Hermana Yamile, ¿cuál es tu valorización de este debate que siempre ha existido? Debe haber privacidad entre las parejas Claro que debe haber privacidad entre las parejas Su espacio también Debe tener su espacio y el hombre también El hombre merece salir con sus amigos Merece tener un espacio dividido de su pareja Porque si no te ahogas, te asfixias Y ya no vas a poder tener esa relación sana Que tú quieres Yamile, diputada Ahora, te voy a decir algo Regularmente cuando tú estás enamorado O cuando tú estás enamorada Quieres estar con tu pareja Pero llega un momento que se aburren también No, eso Sino que yo no te tengo que decir que me invites Es que el hombre quiere pintar a la mujer latina La mujer dominicana Como que es obligado que ellos estén al lado de uno Mira, estoy de acuerdo con Yamile De eso está junto Porque yo este 14 de febrero La quiero pasar con la mujer que amo Ah, pero mi mujer no quiere Mi esposa ¿Y a cuál es la mujer que tú amas? No, porque lo va a dañar Señores, cuánta gente machista aquí Mucha machista Vamos a ver Yo quedé en shock con él Sí, sí Terrible ¿Qué le voy a ir atrevido? Terrible Irreverente Me están pagando Puedes hacer ya Ay, Dios Jessica Tú que eres una mujer moderna Una mujer de avanzada ¿Qué juicio tienes sobre esto de la privacidad de las parejas? Mira, yo soy la persona que tiene en el principio de domingo Quien no la debe, no la teme Eso es lo que hay Si usted no tiene nada que esconder Mi celular no tiene que tener clave ni el tuyo tampoco No es que yo voy a decir con esto Que voy a andar cucuteándote el celular Mentiroso No, mi amor, no Celular Mira, déjame, te voy a hacer un paréntesis Con la presión que tú metes en las redes sociales Bueno Los tigres mandándote fotos plebe Y el marido tuyo recibe Mi pareja tiene la clave, mi amor No le mandemos más fotos, Jessica No, no Que él es que la revisa Mi pareja tiene mi clave y yo tengo la clave del Instagram de él Y te voy a confesar algo ¿Qué? Ni siquiera me importa entrar porque no me interesa lo que le mande Una mujer segura no busca Oye, celular viene de la palabra célula Y célula de ellos solo Compra el tuyo Mira, mariachi Tú que eres un hombre muy liberado mentalmente ¿Tú aceptarías, por ejemplo ¿Tú aceptarías que tu mujer se vaya de fin de semana con su mejor amigo? Es que fue Si él es más Mira, hay algo que pasó ayer en Televisión Nacional Es tendencia y debo hablar sobre esto Yo le compré un carro a una amiga Y le prohibí a ella Estar cerca A una noviecita De una cabaña o donde se ve barro ¿Por qué? Porque ese carro lo estoy pagando yo Entonces, por equivocación estaba en la cabaña 34 Yo quiero decirle a la familia de ella y a ella Que por equivocación el carro sigue en mi casa Y estará en mi casa Señorita Castillo ¿Cómo usted visualiza en ese tipo de vinculación las parejas de hoy? ¿Qué es lo ideal? Yo creo que, vuelvo al principal discurso Yo creo que lo ideal es que cada uno sea feliz Tenga su espacio para poderse desarrollar con buena comunicación Yo no creo que hay que compartir Que puede ir a... Ella es media liberal Ella no sé su mundo No, no, no Se puede tomar una cervecita con los amigos Irse a bailar un poquito Pero eso sí que no baile con ninguna Y escuchar música nada más Bueno, un aplauso para este distinguido panel Que nos ha acompañado aquí en Sábado Extraordinario En nuestro segmento especial Donde hoy tratamos lo que es la privacidad de las parejas Señoras y señores No se muevan Que resta mucho mejor contenido En este Sábado Extraordinario